La Nación Universal de los Derechos Humanos Va a ser crisis en 2003 al 2012 y hasta la postería de hoy Es una época de crisis en el Estado mexicano respecto a los derechos humanos Y vamos a tener una reforma en 2011 Que le cambia al capítulo de garantías individuales y le pone derechos humanos Y esto no es una modificación menor La Constitución del 57 les llamó derechos del hombre Nada más, además ignoraba la otra parte de la población La Constitución del 17 le puso garantías individuales En un claro sesgo liberal individualista Y la reforma del 2008 le llama el capítulo de los derechos humanos Y hacer esto tiene consecuencias de gran envergadura en el terreno del derecho Porque los derechos humanos son un concepto mucho más amplio Imposible explicarlo en tan poco tiempo de manera teórica Son un concepto mucho más amplio que los clásicos derechos liberales Son progresivos, vamos a decir, tienden a acrecentarse, a hacerse más amplio Cosa que no podemos decir siempre de los derechos liberales Son universales, algo a lo que sí aspiraban los derechos tradicionalmente liberales Son indivisibles, son inalienables, etc. Y obedecen a una tendencia internacional Aquí el 2011, como el 2001 y el 92 Son momentos significativos de lo que es nuestra nueva tradición constitucional intercultural Porque el 2011 va a decir, además en el artículo primero Que forman parte de la Constitución Esto es muy importante que lo tengan ustedes presentes Que forman parte de la Constitución, los derechos humanos Que reconozcan la Constitución Y todos los tratados internacionales Entonces, es una cláusula de apertura Que por primera vez abre la Constitución A otras fuentes normativas Y esto va a ser de suma importancia Para la defensa de los derechos de los pueblos originarios Porque ya no solamente tenemos, con todas sus imperfecciones Que no podemos enumerar en estos momentos del artículo 2 Ya no solamente tenemos algunos derechos específicos Y claramente establecidos en la Constitución para los pueblos En el artículo 2 Sino que van a ser también los que se encuentren en los tratados internacionales Y tratados internacionales, porque hay tratados muy significativos En el artículo 2 está el convenio 169 de la OIT Que fue el primero que hablaba de los derechos de los pueblos Hay muchos otros La Convención sobre los Derechos Económicos y Sociales Los tratados internacionales que protegen los derechos de la mujer En el caso latinoamericano En el ámbito regional es la Convención del Eando Pará, etc. Es un momento de expansión de los derechos interculturales A través de muy diversos instrumentos jurídicos Sí va a ser un momento de apertura Entonces vamos a tener Y con esto debo ir cerrando Vamos a tener Una serie de derechos que están en la Constitución Para los pueblos Y una serie de derechos que aparecen en los tratados internacionales En materia de derechos humanos Ambos tienen la misma jerarquía Entonces la defensa de los derechos de los pueblos A través de lo que dice la Constitución A través de lo que dicen los tratados internacionales ¿Cómo se defienden estos? A través del nivel regional Porque es la Corte Interamericana de Derechos Humanos Claro, no es tan fácil Porque el reglamento de la Corte Señala que deben agotar el principio de definitividad Es decir, debe agotar todas las instancias judiciales Que otorga la Constitución del régimen interno Para después poder ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Para defender esos derechos de los pueblos ordinarios Pero es un instrumento poderoso No lo sobrevaloremos Démosle la justa dimensión Serán pocos los casos que lleguen a la Corte El litigio, infortunadamente No tiene los elementos suficientes para que No digo solamente los pueblos ordinarios Sino que en la sociedad mexicana Indilice el litigio con una forma de derechos Es, infortunadamente, muy caro el litigio Es muy largo Abotar todas las instancias internas Y después ir a la Corte lleva años Eso requiere de mucha voluntad Y también de recursos económicos Entonces, van a llegar a la Corte Casos significativos Y de relevancia para la defensa de los pueblos A la Corte Ya Tengo entendido que aquí se verán Alfonso Herrera verán De jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Él les explicará Cuáles son los casos relevantes Para la defensa de los pueblos originarios Ahí están particularmente interesantes Los de Contra Paraguay Hay unos pueblos Chaknok Chaknok Es uno de ellos Y hay una serie de declaraciones muy interesantes No puedo entrar por razones de tiempo Pero cuando di clases en Londres Hace cuatro años Esa sentencia Para darles una idea de la importancia De lo que ha hecho la Corte Interamericana Esa sentencia señala Establece la obligación del Estado De restituir tierras A los pueblos O pueblos guaraníes De la misma calidad Porque el haber sido expulsados de sus pueblos Provocó la muerte De algunos de ellos Y me acuerdo que yo tenía algunos palestinos Y les pareció un caso bien impactante Que la Corte Interamericana Obligada al Estado Nacional De Paraguay Si dirige otro país Paraguay A dotar de tierras Entonces Recuerden ustedes Que los palestinos Han sido expulsados de sus tierras En el momento De otras formas Parecidas a veces Pero han sido expulsados de sus tierras La Corte Interamericana Ha sido muy avanzada En algunas de sus resoluciones No ven este tipo de sentencias En la Corte Europea De Derechos Humanos No ven este tipo de sentencias Son casos bien particulares Que van a ver con el consuelo Pero bueno Tienen que ir al juicio Después al amparo Y agotado el amparo Que es la última instancia El amparo es un juicio complejo También se activa en el amparo Si hay amparo directo Amparo directo Tiene además reacciones Tiene recursos El propio amparo Que puede hacer que el amparo Llegue a la Corte Es decir El juicio de amparo Puede ser revisado Por un juez de distrito Un tribunal colegiado Y por deportes A veces es un juicio de amparo Que se ve en tres lugares Es bastante complejo El juicio de amparo Pero se tendrá que agotar Esa reclamación Para llegar A la Corte Interamericana Que además Selecciona Los casos relevantes Cuando no los selecciona Es la comisión A la que se presenta el caso Ella examina el caso La comisión interamericana Y si lo considera relevante Lo eleva Es decir Es bastante complicado Esta fue la historia reciente El constitucionalismo intercultural Es una historia relativamente reciente Y que significa Una modificación De una tradición constitucional Muy añeja Por eso comencé Y me di esta libertad De ver en 1800 Porque dentro del derecho constitucional La interculturalidad Es un fenómeno reciente Es un fenómeno prácticamente De los últimos 30 años O menos En el caso mexicano Quiero decirles Para terminar Es un fenómeno regional Muchas constituciones De Latinoamérica Han establecido estos derechos Y hay incluso constituciones Verdaderamente Progresistas En lo que respecta A los derechos De los pueblos originarios Como es la constitución De Bolivia ¿A qué voy? Es un movimiento Regional No solamente Pasa en México Sin embargo Para concluir Debo decir Que infortunadamente Este movimiento Progresivo Por la defensa De los derechos Ha generado Una reacción Hay muchas leyes Que crean Delitos Abiertamente Constitucionales Hemos entrado En este periodo De crisis De los derechos Humanos Al mismo tiempo Que esa crisis Ha hecho necesaria La reforma De la constitución Para que la constitución Integre Los tratados Internacionales Y la defensa De los derechos Ser más amplia Ha generado También una reacción Verdaderamente Muy fuerte El último ejemplo Es la ley De seguridad Una ley Que viola Estos derechos humanos Una ley Que permitiría La presencia Permanente Del ejército En las ciudades En los pueblos Y muchas otras leyes No es la única Yo leo ya El código penal Y no es el mismo Pueblo penal Que yo conocía Hace 25 años Una gran cantidad De delitos Que hablan De la creación De un estado Policíaco Un estado Que está agrediendo Derechos Y una de sus Últimas expresiones Es la ley De seguridad Está pendiente Se está examinando En la corte Esperemos Que la corte Liga Algo A favor De derechos humanos Pero vivimos En este momento Esta pensión Una apertura A través de esta reforma De los derechos humanos Infortunadamente Una reacción En contra De los derechos Es a través De esta creación De un estado De seguridad Que viene De muy diferentes lugares Desde el narcotráfico Hasta la política De los Estados Unidos De los derechos humanos Hasta propias fuerzas Internas Como son Los derechos humanos Creo que es todo Y me gustaría Seguir conversando Con ustedes Espero haberles Dado el contexto ¿Sí? El contexto De cómo De cómo Nacen Y cómo Tenemos Ahora En nuestra Ducha Concepción No le sigo Porque ya es tiempo Aplausos Aplausos Aplausos